La segunda, under pressure, bajo presión me parece que es, si bajo presión porque estás bajo el agua, directo Mucho cuidado en estas, vale, en estas del agua, porque además de haber bichos, también hay minas, vale En todas las minas lo que harán será, jodero directamente, vale, y para, mierda, para coger la gema hay que coger todas las cajas y si caéis en las minas, está mal Bueno, y los pez globo también nos van a joder bastante Eh, checkpoint, caja Que decir, aquí esto está extrocutado me parece, así que hay que tener mucho cuidado Eh, bajar para abajo Mierda Me ha quitado el ucauca, estoy, estoy ya Cuando no tienes ucauca te empiezas a poner nervioso, por alguna razón, algún motivo que no Por ejemplo, que tienes que volver a empezar en el checkpoint como te matan Entonces es muy Mierda, mierda Me joder con las minas, me he hecho que te siguen, tío Bueno, el checkpoint Ahí hay una caja Aquí hay otras dos Aquí hay otras tres Aquí cuatro más Y aquí tenéis esto, vale, que es para romper las cajas Bueno, y para romper más cosas Mola un montonazo esto Del cuadrado se dispara, vale Bueno, siempre que Haya esto tenéis que romper los corales para abogar las cajas y todo eso Bueno, y los tiburones pues los voy a, le voy a dar, creo Ya está Ey, 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 que está ahí la mina A las minas también les puedo ayudar Entonces, es bien Auto-checkpoint Mucho cuidado con esto Más cosas de esas Casi la Picio La mina de los huevos Me está tocando Mucho la moral Si es que no se puede, tío A ver A ver Es que no sé, no sé, tío Yo no sé pasar por ahí Es que no sé hacer eso, tío Joder Es que me están quitando vidas en balde, tío Venga, ya Joder Porque me habrán quitado antes los ucaucas, tío No Imbécil de mierda Asqueroso Joder Qué coño, tío Es que no lo entiendo A ver A ver, a ver Pero Me cago en Dios Esto aquí imbécil Joder Cinco vidas, macho De cinco vidas Coño Imbécil de mierda Asqueroso, tío No No puedo hacer esto, tío No puedo ¿Por qué me sigue, tío? ¿Por qué me sigue? ¡Hostia puta! Dios Me cago en diez Me está tocando los huevos en la mina esa, eh Pero, tío, no Joder Puto asco de juego Mío Porque me ponen ya las minas ya en esta fase, tío Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo, la mina esta es de sigue A ver A ver No sé cómo Quieren que pase, coño Pero Venga ya Es que por un poquito, tío Ya me va a matar Es que la mierda mina esta De los huevos, macho Pero, tío Pero, tío Venga ya Hostia, qué pesados Mierda de mina de los huevos, hostia Pero Pero, venga Venga ya Joder Coño Coño Pero, venga ya Loco Tomar por culo ya Joder 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 Por un poquito, tío Gracias.